Vamos a seguir dándole un poquito al pokémon titán Tenía este como pokémon principal Y vamos a ver si avanza un poco más No sé que coño hay que hacer ahora Vale, mantenimiento en el gimnasio Vamos a ver, por algún lado Por algún lado habrá algo, ¿no? Vale, este que debe ser un entrenador Ah, no Pues aquí no hay nada Calcio, bueno, vamos a ver más Vale, aquí sabía yo que no había nada Por aquí quizás haya algo, a ver Bueno, vale, no Necesito fuerza para ir por esta ruta Mira, necesito surf Vale, la ruta sería por aquí Están de huelga Hostia, diga un pokémon Vale, vale Estamos apañados pues Claro que no tengo medallas Bueno, vamos a ver Coño No, hay lucha en la comisaría No, no hay lucha en la comisaría ¿Ya está aquí? ¿Qué dice? ¡Látigo cepa! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no era esta Pero me dieron eso Coño Un eléctrico Esto es Me voy, esto me queda grande Ah, que guapo Pero espera, esto lo hago después Joder, quería entregarle el puto Pokémon S ¿Qué? Hostia Vaya bugazo O sea, entras aquí Y no entras en realidad Ah, no, entras aquí y sales en otra parte de la ciudad Bueno, vale Uff, no sé dónde estaba esa casa, tío A ver si es esta Que aquí entre Debe ser este, sí Bah, caramelo raro Bah, poca cosa A ver, menos es nada, pero Un caramelo raro no me quita De mucho Vale ¿Esto será aquí, no? Ah, no Esto es el centro comercial Ay, vale Aquí hay Vaya semeos Puño y hielo Bueno MT Hostia Que caras, tío Pero es que Puño y hielo Y puño trueno Me molan, tío Rayo solar Sí, pero Bah, bah Rayo solar no Granizo Nada Aquí no tienes más Que me interese Bueno, espera Voy a vender pepita Que creo que tenía una Y la pepita daba Mucha pasta Eso estoy seguro Buah, esto también lo puedo vender Que yo nunca lo uso No puedes Comprar ¿Cómo que comprar? Quiero venderlo Hostia No quiero comprarlo Chatina Piedra al fuego Piedra al agua Bueno Da igual Y ahora no hay nada más que esto, tío Parecía un edificio gigantesco Buah, está Está aquí Joder Paisana Móvete de ahí, ¿no? Oh Por fin hay ultra balls Vale, espera Voy a revivir Compro uno El resto Pa' ultra balls Y Dos super repelentes ¿Por qué no? Ah, vámonos Vámonos Max Nada pasa por aquí Joder Era aquí Vale, a ver ¿Qué dice este chato? Eh, te he confiado Dice A lo mejor La puerta secreta Es esta, eh Ah, no Esto es un ascensor Vamos por aquí Esto no dice nada Hasta andador, ¿no? Látigo Que lo sepa No quiero morir Prometo devolver todo lo que he robado estos años Prometo que devolveré todo lo que he robado estos años Ay, qué guapo Un corrupto Castigo por los recortes sociales Bueno, pues oye, aprended Cimientos de la sociedad Temblar Un palmeo ahí Otro palmeillo Bah, eso me tira bastante A ver Hoja aguda Como quita Es bueno, tío Es como hoja Hoja afilada Creo que era La antigua cepa Es una mierda Vale, por fin tiene un ataque Bastante potente De Hierba Esos están de adorno Habrá que pelear con esta 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 Vale, mientras pelean, pues subo por aquí. A ver, ¿qué dice este? ¿Cómo? Solo venía aquí a hablar de mi libro. ¡Jajaja! Soy muy joven para morir, lo dice un anciano. Está inconsciente. Le han bloqueado. No será por aquí. No. 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 Tendré que ir al sótano, pues. Esto hará aquí. LIMONADA En beef Sí 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 No 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 ¡Gracias! Con eso no me haces nada ¡Double Buff Tongue! ¡No me quita nada! ¡Uff! ¡A ver este flequita! ¡Vale! ¡Suficiente para acabar con él! ¡No! 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 everything y no hasta... ebbb ¡Sí hombre sí! ¡Mas fuertes de la región! Dice Tut mis zich preuigan. Ah no, hablaba con ella Pensé que hablaba conmigo Toma una chuchería Pero recuerda votar Bueno, Master Ball está guay Pero recuerda votar los líderes de las elecciones Si no me llega a dar la Master Ball ya me calentaba Ya lo insultaba Pero bueno, me da la Master Ball No me importa que digan esas tonterías Porque al fin y al cabo tengo la Master Ball Vale, vamos a curarnos Solo tengo uno que curar Casi siempre estoy jugando con ese Porque hasta que encuentre uno que realmente me mueve más Yo que sé Me da pereza subir el resto Seguramente ahora pueda ir al gym Pero claro, donde estaba Pero si no poseo más de 5.000 Lo que hago, gané esa pasta toda A lo mejor sí Joder, vaya freaky el tío Que no puedo tener 5.000 De oro, dice Bueno, porque monedas o como se llaman Esto costea era comisería, claro Mierda Bueno, habrá que ir a gastárselo Porque ahora mismo al hacer esa misión Debo de tener más de 5.000 Casi seguro A ver Era esto, ¿no? Sí Claro, tengo 11.000 Todo en Ultra Ball Venga El tipo ese es medio gilipollas ¿Qué? ¿Este no lucho o qué? Ah, no Me tira para afuera Qué cabrón No, entonces el truco es que no me pille Me cago en Ross No es nada fácil No Hay que ponerlo a velocidad normal Me cago en el pano Venga, esto es un ataque psíquico Vale Vale Vale, una statuilla activada Le bajamos la velocidad al juego Perfecto Vamos a subir para el combate Este lo vale A ver, por mí Este lo vale A ver, por mí Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vale Vale Ah, qué cabrón Que me pilla, que me pilla Ah, bueno He quedado igual ¿Para dónde será ahora, chaval? ¿Para arriba, claro? Vale Vale, ya debería de estar No, no, no No, no Vale, a ninguno le hace nada Vale Uh, casi me he pillado Vale, jefe final Del gimnasio Qué cabrón El hielo no va bien contra el Niver Era visto El pajarillo No, no, come on No, no, come on Nada, hay que gastar un revivir Si no, van a dar la cosa justa Perfect Nueva medalla Vale Bueno, ahora ya se acabó afuera Mejor A ver este qué dice Encantado Bueno, vale Lo que voy a hacer es guardar y dejarlo por aquí de momento Bueno, ya conseguí una medalla más Pasé el tema ese Que había que pasar Y nada De momento lo dejo por aquí Y ahora supongo que habrá nuevas rutas abiertas Pero bueno, ya El próximo día ya miraré Queda por aquí de momento